Atención, por cada vídeo de esta serie que alcance las 100.000 reproducciones, sortearé una skin entre todos los suscriptores del canal. Si ves el vídeo hasta el final y le das likes, nos ayuda a todos a alcanzar el objetivo. ¡Gracias! Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal, nuevo vídeo de Fortnite. Esta vez lo vamos a jugar con la skin de Tess, que la tengo bastante tiempo y todavía no la he usado. Vale, tenemos que abrir 20 cofres, tenemos que hacerle daño a un jugador, o sea, daños a un vehículo con el jugador dentro. Nos faltan 25, o sea, algún coche que veamos en marcha con que le disparemos un par de tiros, lo tenemos hecho. Recolecta piedra, que son 10.000, eso nos va a costar un poco más. Gastar oro, no puedo gastar 500 porque todavía no lo tengo, pero tiempo al tiempo. La que sí que nos interesa hacer rápido es esta misión de aquí, la de prenderle fuego a un oponente y eliminaciones con fusiles de asalto, que me quedan solamente dos. Mirad quién nos da la misión, me la doy yo a mí mismo, nos la da Tess, así que vamos a darle a jugar, no vamos a esperarnos nada más. Espero que dejéis un pedazo de like, que os suscribáis si no estáis suscritos y que me sigáis en las redes sociales para enteraros de cuándo son los sorteos de las skins, porque es donde avisaré fecha y hora, donde diré toda la información referente a los sorteos. Espero que os guste el vídeo, espero hacer un pedazo de top 10 porque me falta nada para llegar a la misión de 25 veces en el top 10. Esto de aquí es una escopeta, no, es un subfusil, es que se parecen un montón, ahora mismo el subfusil y la escopeta primitiva se parece en la skin un mogollón. Y no me mola por eso. Bueno, a ver, me mola, me mola muchísimo la escopeta por cómo va la escopeta, porque esa escopeta me parece una auténtica pasada, que es esto de aquí, es la escopeta. Es que mirad lo que hace la escopeta. Mirad cómo baja la vida de cualquier estructura. Ahora mirad el fusil. O sea, estamos hablando de una escopeta que prácticamente es un fusil. Me parece una burrada. Tenemos que prenderle fuego a alguien. Nos vamos a venir aquí, porque ahí es donde tenemos la torre que hay al lado de la gasolinera, que está el NPC que nos vende las piezas mecánicas. Con las piezas mecánicas podemos fabricar armas. Para prenderle fuego a alguien necesitamos un arco, pero no mecánico, sino primitivo. Un arco azul primitivo y meterle una garrafa de gasolina, para hacerlo ígneo. Le he puesto un ala delta a Tess, que os va a molar. Es el ala delta que dan esta temporada por hacer una victoria magistral. El ala delta de la fundación, que está muy guapo. Me recuerda al del mandaloriano. Bueno, no es exactamente igual, pero está muy chulo. La verdad es que siempre que nos dan un ala delta por una victoria, pues mola tenerlo. Tengo el de Marvel, tengo el del Mandalorian, tengo este. Tengo un montón de paraguas de cuando jugaba antes, porque antes era más habitual tener paraguas. Fijaros que no está el NPC. ¿Veis que no está? Pues conforme caiga yo aparece. Mirad, está ahí abajo. ¿Veis que no está? Pues está ahí abajo, sí que está. Bueno, lo bueno es que tenemos dos cofres, que esta vez sí que tenemos bastante loot aquí arriba, que normalmente no hay tanto loot. ¿Vale? Necesitamos un buen fusil de asalto para completar la misión. Tenemos uno. Tendríamos que hacerlo azul mínimo. La caña de pescar, de momento, no me hace falta. Con el fusil de asalto vamos a tomarnos las minis. Yo creo que sí que nos podemos enfrentar al NPC, si no baja nadie más, claro. Si baja alguien más, pues nos fastidia el juego. Pues no sé dónde está. Desde luego, si nos lo hemos cruzado, yo no lo he visto. He visto ahí un arco, bastante chulo. Mirad dónde está. Ahora mismo no nos ve. Y tenemos que tener mogollón de cuidado, porque tira un fusil morado. Vale. Menos mal que me he tomado los potis, en serio. Vale, ya tenemos un fusil primitivo morado. O sea, épico. Genial. Nos ha salido bien dentro de lo que cabe. Ahora necesitamos encontrar un botiquín y encontrar un big pot para ponernos full. Ojo, ¿hacia dónde tenemos que ir? Vale, tenemos que ir hacia aquí, no hacia donde estaba yendo. Así que date la vuelta. Ahí tenemos un camión que nos puede poner al 95. No nos va a poner totalmente a 100% escudo y vida, porque nos faltan 5 de vida para que nos pueda poner al 100%. Pero lo bueno es que llevamos ya el fusil que necesitamos para hacer kills. Con 2 kills con este fusil, completamos la misión de matar con el fusil de asalto. Ahí abajo tengo un NPC que nos puede dar... Piezas. O sea, que podemos gastar en piezas. No nos mejora las armas, que es la faena. Estaría muy bien que nos mejorara armas. Pero no lo hace. La escopeta primitiva, la verdad es que ahora mismo casi que no me interesa mejorar nada, porque ya tengo el fusil. Me interesa más encontrar a alguien tipo el señor muerte que nos mejorara el fusil. Que nos lo hiciera legendario, por ejemplo. Lo que pasa es que necesitaríamos 340 de oro y de momento no los tenemos. Vale, esta caja no se puede saquear como las de las tiendas de otros sitios. Nos vamos a llevar la garrafa de gasolina. Por si encontráramos algún arco primitivo azul. Que nos vendría genial, la verdad. Vale, vamos a tomarnos el botiquín. Ah, vale, la salud está completa, es verdad. Lo que necesitamos es un big pot. Bueno, las minis se quedan ahí. La escopeta la equipamos. Vamos con el fusil. Vamos a coger... El coche. Que mismamente nos vale ese coche que hay ahí. Tenemos 78% de combustible. O sea, que ni tan mal. No me voy a gastar oro ahora en piezas. Porque no me renta, no me interesa. Me interesa más conseguir huesos. De hecho, yo creo que nos interesa meternos aquí. Mirad lo que os digo. Nos interesa, nos renta muchísimo más conseguir loot. Y abrir cofres. A ver qué nos toca. Nos interesa muchísimo más. Vale, ya tenemos una de hueso. Estoy hasta por coger... Fijad lo que os digo. Estoy por coger el arco. Y dejarme las granadas. Porque las granadas en verdad no incendian. El arco sí. El arco ignio con la lata de gasolina. Que se mejora con huesos, precisamente. Ya hemos matado a un jabalí. Ese arco de ahí me chifla. No sé cómo es. No sé cuál es. Si es el primitivo, acabamos de triunfar. Si antes lo digo... Ojo, no tires esto. Pero de qué vas flipado. Tampoco te vengas arriba. Mira, y el arco mecánico también, los dos. El mecánico nos vendría muy bien para meterle las granadas que hemos tirado allí. Un fusil, que está muy bien, pero no nos interesa ese fusil ahora mismo. Ahora mismo lo que nos interesa es hacer esto. Coger el arco, hacerlo ignio. Ya. Vale, ya tenemos un hueco. Podemos coger el otro arco. Podemos irnos a por las granadas que he tirado allí y hacerlo explosivo. Y con esto ya vamos bien equipados. Pero muy bien equipados. Porque tenemos el fusil de asalto que necesitábamos para hacer la misión. Arco explosivo y arco ignio. Las dos cosas. Y escopeta, claro. Que si entramos en una escopeta azul, pues mejor. Si no, ya vamos bastante bien de momento. De hecho, prefiero equiparme la escopeta. No soy de escopetas, pero desde que he visto estas escopetas, desde que las he descubierto, juego bastante con escopeta. Ahora ya nos da igual encontrar piezas. Habrá alguna misión que será de saquear cajas fuertes. Acordaros de lo que os digo. Creo que ya lo he dicho alguna vez. Pero estoy convencido de que va a haber alguna misión que sea saquear cajas fuertes. Vale. Vale, eso es un subfusil. No nos interesa el subfusil. Ya tenemos las misiones de matar a gente con subfusiles. Lo que nos interesa es conseguir... Estamos en zona. Estamos prácticamente en zona. Lo que os estaba diciendo. Lo que nos interesa es conseguir la flecha esta. Si la podemos coger. Que sí que la podemos coger. Así que genial. Nos interesa encontrar una buena zona. Conseguir munición, por ejemplo. Como esta. O como esta. Hemos matado ya a la guardiana. Así que no debería de estar. No nos la tenemos que encontrar. Todo esto es lo que hemos hecho nosotros antes. Vamos a coger... Para tirarle a la delta. A ver para dónde nos vamos. Molaría irnos hacia ahí. Más o menos. Así, atravesamos esto de aquí. Atravesamos esta zona. Nos vamos a los campos. Yo no sé a esta persona si nos mejoraría el arma. Le vamos a preguntar. No. No nos lo mejora. Pues nada. Lo siento señor. No quería molestarle. Gracias por su tiempo. Vale. Ahora mismo estamos en zona. Pero me gustaría encontrar un arbusto. Porque me parece mejor escondite que el maizal ese, la verdad. Vale. Un fusil. Ya tenemos fusil. Gracias de todas maneras por ese fusil improvisado. De hecho, sabéis que os digo, que me voy a ir al arbusto de la caravana. Sé que ya lo he hecho más veces. Que ya me he metido en este arbusto más veces. Pero tenemos que hacer la misión de matar. Eh, no, no, no. No quiero construir. No le des al botón sin querer. Que no. Que no mola. Tenemos que hacer la misión de matar con el fusil. Que lo tenemos equipado. Y yo creo que nos puede ir bastante bien. Y tenemos que hacer la misión de incendiar a alguien. Que de hecho, voy a cambiar de sitio el arco. El ignio. Lo voy a poner aquí. La escopeta me la voy a quitar atrás. Porque ahora mismo, llevando un fusil primitivo, épico, me parece una tontería. Ojo, he visto una gallina negra. No sé si la habéis visto. Ahí delante hay una gallina negra. Estoy por dispararle, pero solo tengo 25 flechas. Y no quiero malgastarlas. Y no quiero hacer ruido y arriesgarme al que alguien me vea. Porque estoy viendo la tormenta como se acerca. Y estamos muy bien posicionados. Estamos muy, muy bien posicionados. Porque encima la tormenta se nos cierra encima. Vale. Top 10. Tenemos que matar a dos personas. A ser posible con el fusil. Y si podemos incendiar a alguien, pues mejor que mejor. Porque esa es la misión que tenemos ahora. De hecho, la misión que más prisa me corre sería la de incendiar a alguien. Antes que la de matar. Nos interesa más prenderle fuego a alguien que matar con el fusil. Porque la de prenderle fuego tiene 24 horas de duración. Nos va a dar 22k de puntos. O vamos a subir al nivel 132 directamente. Ojo que estamos en el top 9. Si la gente empieza a hacer construcciones de madera. Le prendemos fuego fijo a alguien. Porque le vamos a quemar la torre. Directamente. Pero para eso tenemos que aguantar hasta el final. Así que quedaros. Porque esto se va a poner bastante interesante. Vamos a equipar el fusil. Que es lo único que nos va a mantener con vida. Hasta que acabe la partida. Y conforme se empiece a cerrar el círculo. Nos vamos a ir a ver dónde están las construcciones. Y vamos a empezar a prenderle fuego con el arco. Si quemamos a alguien. Que seguro que si prendemos una construcción. La torre se va a prender fuego hacia arriba. O sea que vamos a quemar a alguien sí o sí. Tenemos ya la misión. Y subimos al 132. Y si encima hacemos una win. Pues ya ni os cuento. Si gano esta partida. Entonces sí. Suscribiros. Dejar un like. Pasársela por el whatsapp a todos vuestros amigos. Con el botón de compartir. Y estamos haciendo un sorteo el fin de semana que viene. Tal cual. Si este vídeo. Empezáis a moverlo porque hemos hecho una win. Y demás. Os digo yo que el sábado que viene. Estáis haciendo el sorteo de la skin. Y una vez se haga el primer sorteo. Hacerme caso. Que esto se acelera. Una vez se haga el primer sorteo. Y la gente vea que es verdad. Y que ya haya llegado un vídeo hacia mil reproducciones. Creceremos súper rápido. Y empezarán a llegar todos los sorteos. De los. Pues no sé cuántos vídeos tengo ya subidos. Pero vamos. Que tengo 50. 60 vídeos de Fortnite ya subidos. Pues 50 a 60 skins que sortearemos. Y los que faltan. Porque estoy subiendo 5 vídeos al día mínimo. Normalmente. Estoy subiendo de 5 a 7 vídeos todos los días. Ojo. Ojo. Top 4. No veo a nadie por aquí. O sea. Que los otros 3. Tienen que estar ya en zona. Va a estar difícil. Lo de hacer la. Las 2 kills. Con el fusil de asalto. Porque solo quedamos 4. O sea. Tendría que matar a todos los demás. Y tendría que matarlos con. Con el fusil. Más luego aparte. Nos va a tocar ir hacia. Hacia aquel lado del río. No me mola nada. Porque sé que nos vamos a encontrar con alguien. Lo tengo claro. Mirad donde hay alguien. Lo tengo aquí. Si os fijáis, ya van con estructuras de metal ¿Qué dices? ¿Qué dices? Te estaba disparando, te estaba spameando todo el rato ¿Qué dices? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Menuda, no me lo puedo creer Impresionante, no me lo puedo creer Eso, quédate los botiquines, quédate los arcos Mirad todo lo que he soltado ahí, en serio Nada, le voy a dar a volver a la sala ¡Qué rabia me da esto! ¡Qué rabia me da esto! Con la escopeta no hubiese pasado Con la escopeta os aseguro que lo hubiésemos reventado Eso me pasa por confiar en el fusil de asalto Es que no puede ser Bueno, vamos a perder con deportividad Que tampoco pasa nada, es un juego Me ha gustado, en verdad me ha gustado ¿Qué hemos quedado? ¿Top 3? Pues top 3 Ni tan mal Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Por lo menos la misión de completar De 25 partidas en top 10 Ya tenemos casi, casi, casi Así que Muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando Dejar un pedazo de like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.